Música Es hacer un llamado a la utilización de los parques nacionales, hacer un llamado a que las familias vengan a los parques urbanos, pero que nos ayuden a cuidar los parques. Esto no es labor de la brigada, no es preocupación exclusiva, de parque metropolitano o de CONAF, sino que aquí necesitamos el compromiso de todos. Como Corporación Nacional Forestal estamos trabajando desde Arica a Punta Arena, en cada uno de los parques, con programas de prevención como el que hoy día tenemos, donde estamos entregando un tríptico con indicaciones básicas. La verdad de las cosas es que, como bien dice el ministro Monquever, la invitación del presidente Piñera es, digamos, tomarnos estas áreas verdes de manera tal de tener mejor calidad de vida, de manera tal de poder disfrutar con la familia, pero también con responsabilidad. Música Música Música